Y para todas las chicas que han tenido problemas con el amor Frente una velita a tu santo del amor No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita Porque la pena es que no te en tu carita, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que una vez tu vena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que una vez tu vena se termine Tiene una velita al santo del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Y en la misa ruega el Señor Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar y no pierda la paciencia Pídele a un novio, pídele a un novio Y el Santo Antonio con lo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Al sabor de siempre! ¡Todo da el novio! No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita Y la pena se te nota en tu carita, vamos a misa niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que una vez tu vena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que una vez tu vena se termine Tiene una velita al santo del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Y en la misa ruega el Señor Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar y no pierda la paciencia Pídele a un novio, pídele a un novio Y en San Antonio con lo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio Y en la misa ruega el Señor Pídele a un novio, pídele a un novio Y aquí llegó el burrito revolcador Entre ríos Al salir de vacaciones me compré una camioneta Al salir de vacaciones me compré una camioneta Y por si quedaba en pana me compré un burro pa' que la tirara Y por si quedaba en pana me compré un burro pa' que la tirara Recorrí varios kilómetros sin que esa coña fallara De pronto llego a la playa, me meto a la arena y queda pegada ¿Dónde está ese burro mentao? ¡Ven la vuelta! La está esperando Se pegó esa coña elegante ¡Ven la vuelta! Y la tire pa' que la tirara y la tire pa' delante ¿Dónde está ese burro mentao? ¡Ven la vuelta! La está esperando Se pegó esa coña elegante ¡Ven la vuelta! Y la tire pa' delante ¡Ven la vuelta! Con el burrito remolcador Entre ríos Al salir de vacaciones me compré una camioneta Al salir de vacaciones me compré una camioneta Y por si quedaba en pana me compré un burro pa' que la tirara Y por si quedaba en pana me compré un burro pa' que la tirara Recorrí varios kilómetros sin que esa coña fallara Recorrí varios kilómetros sin que esa coña fallara De pronto llego a la playa, me meto a la arena y queda pegada De pronto llego a la playa, me meto a la arena y queda pegada ¿Dónde está ese burro mentao? ¡En la puerta! ¿Qué está esperando? ¿Qué pegó esa joya elegante? ¡Venga el burro! Que lo tire pa' delante ¿Dónde está ese burro mentao? ¡En la puerta! Que lo está esperando? ¿Qué pegó esa joya elegante? ¡Venga el burro! Que lo tire pa' delante ¡Mándale! ¡Ese vacilón! ¡Tiene arriba! ¡Venga el burro! ¿Dónde está ese burro mentao? ¡En la puerta! Que lo está esperando Que pegó esa joya elegante ¡Venga el burro! Que lo tire pa' delante ¿Dónde está ese burro mentao? ¡En la puerta! Que lo está esperando Que pegó esa joya elegante ¡Venga el burro! Que lo tire pa' delante ¡Venga el burro! ¡Venga el burro! ¡Venga el burro! Y se va, se va el rito El contador De imperdíos Y este es el dolor De tu partida De mi amor Estaba sentado en el banco De una plaza Cuando me acordé Que ahí te había conocido Y te amé Te esperaba, te esperaba Los minutos pasaban Y tú no llegabas No llegabas Te perdí, te perdí Solo triste estuve ahí ¿Por qué, por qué? Y yo solo te amé Te perdí, te perdí Solo triste estuve ahí ¿Por qué, por qué? Y yo solo te amé Y así seguirás en mi mente El dolor De verte El tiempo ha pasado Y sin volver a verte Desde aquella vez Buscándote confundido Me quedé Tu sonrisa, tu mirada Mentirosa mirada Perdida en mi alma 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 Y lloro las trompetas al saber de mi dolor Te perdí, te perdí, solo un triste estuve ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo te amé Te perdí, te perdí, solo un triste estuve ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo solo te amé Te perdí, te perdí, solo un triste estuve ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo solo te amé Te perdí, te perdí, solo un triste estuve ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo solo te amé ¡Eso! ¡Morirse Leo! Mira muchacha loca, dejate ya de esas cosas Parece que no siguen el consejo de los viejos de experiencia Precisamente ayer hablaba con tu novio Para arreglar asunto ese de presunto matrimonio que tú quieres Te esperemos porque se han dado cuenta Que tienes amorillos con control de la radio Un locutor, un futbolista y el cantante de esta orquesta Se sube desincuatando con gusto a mambo Baleando mambo con el cobrino de Rafael Verás que no era mentira lo que decía La mala lengua que predecía lo que te podía suceder ¡Vamos a esa batería, Mario! ¡Ay, ten cuidado, María Inés! Hasta que puedas aprender ¡Ay, ten cuidado, María Inés! Hasta que puedas aprender ¡Dale, Memo! Ay, no, 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 María Inés Esta rumba es tuya por dos Quizás te pueda repercutir Aunque cambies de cartera Y te pongas ropa nueva Siempre serás la rumbera Eso Siempre serás la rumbera, corazón Mira, muchacha, nunca dejaste ya de esas cosas Parece que no siguiera el consejo de los viejos de experiencia Precisamente ayer hablaba con tu novio Para arreglar asunto ese Especito matrimonio que tú quieres Esperemos porque se han dado cuenta Que tienes amoríos Con control de la radio Un locutor, un futbolista Y el cantante de esta orquesta Se sigue desigualdando Conjunto a Mambo Bailando Mambo Con el tono de Rafael Verás que no era mentira Lo que decía La mala lengua que predecía Lo que te podía suceder ¿Cómo suena ese piano, Miguel? ¡Losetas! Ay, ten cuidado María Inés Hasta que puedas aprender Ay, ten cuidado María Inés Hasta que puedas aprender Y está para todos los ojitos traicioneros Ojitos traicioneros que me están matando Ojitos por tu culpa he llorado tanto Ojitos traicioneros que me están matando Ojitos por tu culpa he llorado tanto Esa mirada tan bonita es una trampa mortal Es una trampa mortal, es una trampa mortal Esa mirada sin amor puede llegar a matar Puede llegar a matar, puede llegar a matar La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma Primero te da un poquito, después no te deja nada Primero te da un poquito, después no te deja nada ¡Cierra! ¡Cierra! Ojitos traicioneros que me están matando Ojitos por tu culpa he llorado tanto Ojitos traicioneros que me están matando Ojitos por tu culpa he llorado tanto Esa mirada tan bonita es una trampa mortal Es una trampa mortal, es una trampa mortal Esa mirada sin amor puede llegar a matar Puede llegar a matar, puede llegar a matar La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma Primero te da un poquito, después no te deja nada Primero te da un poquito, después no te deja nada La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma Primero te da un poquito, después no te deja nada Primero te da un poquito, después no te deja nada La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma La dueña de esos ojitos es una mujer sin alma ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está, para ti, María Milar Con el corazón de tus amigos ¡Vámonos! ¿Qué te dice? ¡Y eso! ¡Ahí está! Venga esa morena a bailar Que le den su trago de ron Sus caderas suelen pasar Al ritmo caliente del sol En su pecho lleva el amor En sus ojos lleva el soñar Espero que sus manos lleven temblor Y su nombre es María Milar ¡Muévete! ¡Eso! ¡Ahí están! ¡De regalones! ¡Ay, quiero vivir! ¡Con María Milar! ¡Yo quiero gozar! ¡Con María Milar! ¡La rumba buena gozar! ¡Con María Milar! ¡Contigo mamá! ¡Con María Milar! Y diré esa noche ¡Con María Milar! ¡Yo quiero viajar! ¡Con María Milar! ¡Viajar a la luna! ¡Con María Milar! ¡O a Viña del Mar! ¡Con María Milar! ¡Y a seguir bailando! ¡Trumpetas! ¡Baila, baila! Venga esa morena a bailar Que le den su trago de ron Sus caderas suelen pasar Al ritmo caliente del sol En su pecho lleva el amor En sus ojos lleva el soñar Espero que sus manos lleven temblor Y su nombre es María Milar ¡Ahí va! ¡Baila lo! ¡Ahí quiero vivir! ¡Con María Milar! ¡Yo quiero gozar! ¡Con María Milar! ¡La rumba buena gozar! ¡Con María Milar! ¡Contigo mamá! ¡Con María Milar! ¡Y diré esa noche! ¡Con María Milar! ¡Yo quiero viajar! ¡Con María Milar! ¡Viajar a la luna! ¡Con María Milar! ¡O a Viña del Mar! ¡Con María Milar! ¡Como suena mis trompetas! ¡Ay quiero vivir! ¡Con María Milar! ¡Yo quiero gozar! ¡Con María Milar! ¡La rumba buena gozar! ¡Con María Milar! ¡Contigo mamá! ¡Con María Milar! ¡Viviré esa noche! ¡Con María Milar! ¡Yo quiero viajar! ¡Con María Milar! ¡Viajar a la luna! ¡Con María Milar! ¡O a Viña del Mar! ¡Con María Milar! ¡Vita! ¡Sacúdete! ¡Vita! ¡Vita! ¡Con María Vila! ¡Con María Vila! ¡Sí! Por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar Por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar Yo soy quien te va a cuidar, quien no te coma el gavilán Yo soy quien te va a cuidar, quien no te coma el gavilán ¡Y ahí vamos! ¡Sí! ¡Sí! Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya La canoa de Barenca, para llegar a la playa Entonces verás sonriente, con su mágico esplendor La llegada del Barenca, del alegre pescador Baila con la luna, baila con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Baila con la luna, baila con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Y esto es para ti, mi amor Porque me he comprado un velerito Para llevarme a navegar Por toda la provincia de Colchagua Mañana domingo me voy de paseo para la mar En mi carrito llevo un velerito para navegar También le invité a una muchacha dulce maribel Y con mi voz, pero Dios en la playa le cantaré Y con mi voz, pero Dios en la playa le cantaré En mi velerito, en mi velerito para la mar En mi velerito, a Valparaíso, viña del mar En mi velerito, a Valparaíso, viña del mar Un campesino salió de la cárcel Después de una larga condena Con la esperanza que allá en su pueblito Algún amigo lo recibiera Y con tristeza y amargura Solo encontró la indiferencia Y con tristeza y amargura Solo encontró la indiferencia Todo ha cambiado, todo es distinto Ya de su chacra no queda nada Todo ha cambiado, todo ha cambiado Todo ha cambiado, todo es distinto Ya de su chacra no queda nada ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! El campesino se la ventaba ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena! El campesino triste lloraba ¡Andale! Un campesino salió de la cárcel después de una larga condena Con la esperanza que haya en su pueblito algún amigo lo recibiera Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chacra no queda nada Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chacra no queda nada Ay que pena, ay que pena, el campesino se lamentaba Ay que pena, ay que pena, el campesino triste lloraba Y a seguir bailando, toda la sexta región Y a seguir ¿Dónde estarás querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce amor Sé que pasará más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mujer de mi vida? Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré tus finas caricias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás mujer de mi vida? Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré tus finas caricias Y nunca olvidaré 고 Champa Y nunca voy a olvidarte corazón Trompitas En el sabor ¿Cómo suena, Memo? ¿Dónde estarás, querida mía? ¿Quién te da los besos que te vi? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce amor Sé que pasará más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus finas caricias ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, mujer de mi vida? Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tus finas caricias ¡Dónde, dónde, dónde, dónde estarás, nunca, nunca, nunca olvidaré tu dulce amor ¡Para bailar! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde estarás, nunca, 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 nunca olvidaré tu dulce amor! ¡Dónde estarás, nunca, 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 nunca olvidaré tu dulce amor ¡Dónde estarás, nunca, 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 nunca ¡Eso! ¡Nillo Huelo Merengue! ¡Van a bailar! ¡Ven la copa! ¡Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar! Mueve todas sus caderas, con este mundo a mirar Con esa carita linda, me da a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, con este mundo a mirar Con esa carita linda, me da a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es ¡Súbelo! ¡Baila nena! ¡Y ese coro! Linda es, que linda es Linda es, ay que bella es Linda es, esa nena es linda Linda es, ay va moviendo los pies Linda es, linda es Linda y bella Linda es hermosa Linda y doncella Ahí está, Miguel El bruco del amor Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mueve todas sus caderas, con este mundo a mirar Con esa carita linda, me da a enamorar Con esa sonrisa tierna, este es el lugar Es hermosa, que linda es Tiene cuerpo de sirena y me va a enloquecer Es hermosa, que linda es Linda, 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 linda ella es Linda es, que linda es, que linda es Linda es, que linda es Baila nena es Baila, weo Es la cosa Y ese coro Dentro de mi mente Linda es, pasa muchas cosas Linda es, vivo enamorado Linda es, de esa nena hermosa Linda es, mire que bonita y chula Linda es, mire que bonita y bella Linda es, y mi corazón Linda es, pertenece a ella Y nuevamente, ¡ahí está! ¡Miguel! Y para la provincia de Colchagua, con amor, el soporte se vio. A todos mis amigos yo les quiero contar De quién somos nosotros, un grupo sin igual A todos mis amigos yo les quiero contar De quién somos nosotros, un grupo sin igual De Colchagua venimos, les vamos a cantar De Colchagua venimos, vamos a disfrutar De Colchagua venimos, les vamos a cantar De Colchagua venimos, vamos a disfrutar Sonores de río Le vamos a cantar Sonores de río Vamos a disfrutar Sonores de río Le vamos a cantar Sonores de río Vamos a disfrutar Este es el sabor de Colchagua Ahora que nos conocen yo les voy a pedir Que todos con nosotros vengan a compartir Ahora que nos conocen yo les voy a pedir Que todos con nosotros vengan a compartir Moviendo caderas, moviéndolas así Alzando las manos, alzándolas así Moviendo caderas, moviéndolas así Alzando las manos, alzándolas así ¡Rompe! ¡No fueron! ¡Ándale! Sonores de río Vamos a disfrutar Sonores de río Le vamos a cantar Sonores de río Vamos a disfrutar Y todos a disfrutar Saludos y el sabor Sonores de río Y esto va para toda la mujercita buena. ¡Sí! Unas son de cal, otras son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena, pero como tú no hay, mujercita buena, río si tú ríes, lloro si tú lloras, canto para ti, mujer, mi fiel compañera, canto para ti, mujer, mujercita buena. Yo recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías, y ha pasado el tiempo, yo me siento contento, me sigues queriendo. ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ándale! ¡Y arriba, 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 su manita! ¡Sí! Unas son de cal, otras son de arena, pero como tú no hay, mujercita buena, pero como tú no hay, mujercita buena, río si tú ríes, lloro si tú lloras, canto para ti, mujer, mi fiel compañera, canto para ti, mujer, mujer, mujercita buena. Yo recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías, y ha pasado el tiempo, yo me siento contento, me sigues queriendo. ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, mujercita buena! ¡Eso!